Paseándome por ti la vida Mañana mismo voy a ir a buscar trabajo Tengo que encontrar la manera de ganarme la vida Vamos a salir adelante, hijito Ya lo verás Es frío Paulina se fue a Morelia Sí Me preocupa cómo va a reaccionar Silverio con la noticia Pues va a tener que entender a su hija Y va a tener que apoyarla Pues sí Aunque no va a dejar de ser un golpe muy duro para él Yo tuve que haber ido con Paulina a dar la cara, abuelo Pues aún estás a tiempo Puedes alcanzarla si te vas en avión Y si te vas, yo me voy contigo Porque me siento obligado a estar presente Tú eres mi nieto y Paulina vive en mi casa Pues entonces no perdamos el tiempo, vámonos Ayúdame Arturo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Don Clemente, buenas tardes Gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Por qué te adelantaste a darles la noticia? ¿No quedamos que lo íbamos a hacer juntos? Arturo ¿Y cuál noticia? Paulina todavía no nos dice nada Bueno, pues qué bueno que llegamos a tiempo, abuela Sí, hijo, qué bueno Don Silverio, Rafael Mi abuelo y yo estamos aquí para pedirles formalmente la mano de Paulina No entiendo ¿Vieron a pedir la mano de Paulina? Yo ni siquiera me imaginaba que ustedes dos fueran novios Bueno, todo ocurrió muy rápido Yo también estoy sorprendido No, pero no estaba contando a Paulina que un tipo se metió en Miami en su cuarto Bueno, es que ahí empezó todo Después de esa noche, Paulina y yo nos empezamos a ver de una forma diferente Nos dimos cuenta que había algo entre nosotros Y se dieron cuenta que tienen muchas cosas en común Sí Ahora lo entiendo Yo sabía que algo le pasaba a Paulina Claro Mi niña está enamorada ¿Y usted por qué es tan egoísta? ¿Por qué no me dijo nada ahora que estuve en México? Bueno, es que era una sorpresa que le tenían los muchachos Y yo no me podía adelantar Tú eres exactamente el tipo de marido que siempre imaginé para Paulina Y por supuesto, te concedo la mano de mi hija Bueno, pues yo quiero brindar por los novios ¿Y para cuándo se piensa en casar? Mañana mismo, Rafael ¿Qué? ¿Por qué la prisa? Bueno, a mí también me pareció precipitado al principio Pero después comprendí que si los muchachos se tienen ¿Para qué esperar? Ya hasta dejamos hechos los trámites en el registro civil Y no quiero que piensen mal Lo que pasa es que yo viajo mucho Y si ya descubrí que Paulina es la mujer de mi vida Pues nos queremos casar cuanto antes A menos claro que ustedes se opongan Pues oponernos precisamente no, pero se me hace que... No, no Nosotros somos provincianos Y nos gustan las cosas más despacio Hay que pensar que en la capital se vive a otro ritmo, hombre Bueno, nos vamos a casar solo por el civil ¿No quieres casarte por la iglesia? Sí, papá, pero después Ya con más tiempo pues organizaremos la boda religiosa ¿Qué dice Rafa? Pues si no los conocía Pensaría muy mal de ustedes ¿Pero cómo se te ocurre, hijo? Pues no hablan, aceptamos su decisión y... Salud Felicidades Salud Salud Felicidades, felicidades ¿Por qué hiciste esto, Arturo? ¿Por qué llegaste a decir que nos vamos a casar Sin siquiera preguntarme? ¿Y a qué hora te preguntaba? Si te viniste a Morelia sin avisarme, Paulina Apenas llega tiempo Porque estamos a punto de contarles lo que pasó Y yo tenía que darle una explicación a mi familia Yo también tenía que dar la cara ante ellos Te dije que te iba a apoyar Y eso estoy haciendo ¿Pero casarnos, Arturo? ¿Qué va a pasar con Nora? Tú sabes que yo la... Y voy a seguir insistiendo hasta lograr que me perdone ¿Por qué no intentas hacerle llegar una carta explicándole todo? No sé Arturo, te propongo esto Si arreglas las cosas con Nora Desistimos de esta locura de casarnos Mi papá y Rafael van a tener que entender Que despediste mi mano Por no dejarme sola en este apuro No sé, Paulina Por lo pronto vamos a casarnos Y... Cuando no esté el niño nos divorciamos Así no vas a pasar sola por esto Y yo me voy a acercar, como te había dicho Arturo Que te quede claro que no te quiero amarrar a mí Por eso insistí en que nuestro matrimonio sea solamente por el civil Por el futuro de la ciudad Y yo me voy a acercar, como te quiero amarrar a mí Todas las recetas en la ciudad Y yo le voy a acercar, que te quiero amarrar a mí Nola, te escribo esta carta porque no puedo lograr que me escuches. Sé que no tengo excusa por lo que hice y en mi intención de ser honesto contigo decidí contarte la verdad, aún sabiendo que podía perderte. Perdóname, te lo ruego. Creo que después de leer esta carta lograrás comprenderme y hasta perdonarme. Lo que no debes olvidar jamás es que te amo con todo mi corazón y estoy seguro que no es tarde para intentar ser felices. Buenas tardes, Luisa. ¿Cómo está, joven? ¿Te acuerdas que el día que me regalaste un café me dijiste que si estuviera en tus manos me ibas a ayudar? Pues sí, pero ¿yo qué puedo hacer? La señorita Nora no quiere hablar con usted y después de lo que me contó, la verdad es que la entiendo. Con permiso, porque yo llevo mucha prisa. No sé, solamente quiero hacerle llegar esta carta, Nora. Nada más. Aquí le explico mis razones de todo lo que me está culpando. María hace el favor de entregársela. Yo estoy en el hotel virreinal esperando noticias. Es que no, no sé. Por favor, por favor, entiéndeme. No desconfíes de mí. Te juro por Dios que de veras quiero, Nora. Por favor, entrégale esta carta. Cena, mija. Gracias. Cena, ¿sabes? Estaba pensando en Arturo. Ay, ay, no, por favor. Ya olvídate de él, hombre. Mira, así como le prometiste a Pilar, que en paz descanse, pobrecita. Ahora solo debes preocuparte por tu hijo. Sí, sí me preocupo por él. Por eso he estado pensando que a lo mejor he sido demasiado orgullosa, demasiado soberbia. ¿Por qué? Pues porque no he querido escuchar a Arturo. ¿Cómo? Isaura, con mi actitud estoy condenando a mi hijo a crecer sin su padre. Tal vez debo decirle que estoy embarazada. No, 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 no. ¿Ahorita para qué? Arturo, no se canse de arrepentir que no quiere a Paulina, que me quiere a mí. Pues claro que te quiere, pero de amante, para eso te quiere. No, no estoy segura, Isabel. Pilar, antes de morir, me aconsejó que por lo menos lo escucharan. Y eso quiero hacer. Mañana lo voy a ir a buscar. A lo mejor todavía hay alguna esperanza para... No, no, no.